En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Casaca 26 Nadal en campeón mundial ¡Nahuel Molina Lucero, campeón del mundo! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! Mejor공 mundial Pero ahora no podemos ver ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Nahuel Molina! ¡Hable tranquilo, mi hijo, que estamos en casa! Es difícil hablar con tanto cariño, con tanta gente que se acercó. Estoy muy feliz por todos, muy feliz por todos mis compañeros, primero y principal, por cada persona del cuerpo técnico, cada persona del staff que nos acompañó en todo este tiempo. Y ahora feliz por cada uno de nosotros que estamos disfrutando, que bueno, que esto no se vive nunca y nada, que somos campeones del mundo. Y has tomado conciencia que en un año y medio saliste campeón de América, llegaste a la selección, jugaste la eliminatoria, saliste campeón de América, clasificaste al mundial, ganaste la finalísima, jugaste el mundial, hiciste un gol, sos una de las figuras del mundial y encima campeón del mundo. Está increíble, muy poco tiempo, como decís vos, muy poco tiempo y estoy feliz. Feliz porque estoy con todos ellos, que son los que estuvieron siempre, mi familia, mi novia, mis hermanos, mis amigos de toda la vida. Mis amigos que hemos pasado muchas duras, muchas duras en Buenos Aires, tengo amigos que se vinieron de allá para estar hoy acá y nada, agradecido, agradecido a todos ellos. Y agradecido a todos ustedes por el cariño que cada mensaje llega, cada mensaje de aliento. Es una fuerza más para seguir corriendo, para seguir intentando, para seguir peleándolo. Y nada, agradecido, agradecido de verdad, de corazón. Embalse, Rosario, Buenos Aires, en la tierra de Udinese, ahora en Madrid, en Catar, en la parte del mundo que sea, jugando y representando a la Argentina. Pero, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo es ese, ahí está. Mi embalse, querido. Embalseño, por el lado que lo miren, Molina Lucero. ¿Qué le diría a toda esta gente, además de lo que ya nos has dicho? Ya has hablado muchísimo, porque vos hablas poco, pero... Hablar o hablo poco, ¿verdad? Eso sí, intento no hablar. Levanta la mano, decíamos cuando te bajaste de un avión. Mirá, ya hemos conseguido algo. Ya saluda con las manos. No soy de hablar, lo saben, lo saben todo el mundo. Pero es imposible, imposible dejar de agradecer a toda esta gente, a cada chico, a cada persona que se acercó hoy. Quiero decirle que lo disfrutemos, que esto es único, que sigamos disfrutándolo como lo merecemos cada argentino y que sigamos siendo felices que está en casa. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Bueno, gente, amiga. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente de Río Tercero y aledaños, un lugar que conozco mucho, mucho. Es como mi segunda ciudad, Río Tercero. ¿Cómo has vivido esto del Mundial? Bueno, creo que como todos, sufriendo, pero es un sufrimiento lindo, lindo. La verdad que todos estábamos muy ilusionados y por suerte se dio como pensábamos y muy disfrutable. Creo que no sé si ha habido un Mundial que se disfrute tanto como este. Chicos del interior, mucho en la selección, la importancia del futuro, ¿no? Sí, sobre todo. Y ahí también te da la pauta, creo que en las ciudades ya no se juega tanto al fútbol. Por eso la cantera sale de estos lugares, en las ciudades grandes, digo, en las capitales. Y bueno, y hay un ejemplo, Nahuel, es un ejemplo, Julián, todos son ejemplos de que son todos de pueblos. O sea, donde todavía se juega el fútbol mucho en la calle. ¿Y a dónde juega el fútbol? ¿En lo personal? Mira, yo tengo un problema que siempre fui malo y siempre le puse mucho huevo al fútbol. O sea, yo en el colegio me querían poner a jugar el vole y al básquet, al handball, que era buenísimo. Yo decía, no, yo soy futbolista. Y los del fútbol decían, no, anda a jugar el vole y colegados, malísimo, malísimo. Pero bueno, yo estaba, estaba ahí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Estás viendo la selección? ¿Cómo le va? ¿Viendo a Nahuel? Más vale, más vale. ¿De Embalse? No, de Río Tercero. Ah, muy bien. Allá también mamamos fútbol. Más vale, más vale. ¿Qué sentís que es campeón? Venimos a la familia a ver y a los chicos que ellos disfruten. Bueno, ¿qué tal? Nahuel Magalino, un chico de nuestra liga. No, más vale, más vale. Lo mejor, lo mejor que salió de la liga. Grande figura. Sí, obvio. ¿Cómo se llama usted? Ezefalo Jaime. Uy, ¿y usted juega al fútbol? ¿Sabe jugar al fútbol? No. Bueno, pues ya va a aprender. ¿Y de qué cuadro hinche usted? Eh, belga. ¿De belga no? Hola, recuerdo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Embalse? 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 ¿Qué se siente lo de Nahuel? Sí, mucho orgullo para el pueblo, mi loco. ¿Usted juega al fútbol? No, de chico, mi hermano. De acá del club que salió Nahuel. ¿Cómo gritaste el gol de Nahuel, mi madre? No, toda la tarde, sí. Y nos tomamos todos también. ¿Está en figura, no? Sí, es un maestro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de Embalse. ¿Qué se siente? Mucho orgullo, mucho orgullo. Que sea un chico que estuvo en Fix Simon y ahora que haya jugado en el Mundial. Un chico humilde también, sencillo. Muy bueno, muy bueno, de muy buena familia. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Ortega. ¿De dónde sos? De acá de Embalse. ¿Qué se siente con esto de Nahuel? Muy feliz, orgullosa de lo que es. Qué jugador, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste cuando hizo el gol? Y como todos gritamos. Con orgullo, ¿no? Sí. ¿Cómo vivió el Mundial usted? Muy lindo, muy lindo, con muchos nervios, pero hermoso. ¿Gritaba los goles o no? Claro que sí, lloramos también, pero acá estamos, gracias a Dios. ¿Cómo lo vivió? Oh, de 10. Cuando hizo el gol Molina, mejor todavía. Un chico humilde y sencillo, ¿no? Sí, sí, lo quiero mucho yo. Tiene un futuro bárbaro. Uf, ¿sabes lo que va a hacer? Ahora hay que saludarlo. Sí. Bueno, Walter, como presidente del club, ¿qué se siente? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y, ¿qué vamos? Nos sentimos con una mucha emoción, mucho orgullo por todo esto que nos está pasando. Algo realmente increíble, porque algo que uno siempre piensa en la vida, que alguno en Balseño pueda surgir. Y qué mejor con el deporte, ¿no? Porque el deporte es salud, como dicen todos. Y esta alegría que tenemos nosotros es indescriptible, realmente. Aparte, un chico de una familia bárbara, sencillo, ¿no? Bueno, con un futuro bárbaro en lo futbolístico. Sí, perfil bajo. La familia muy humilde, que siempre se dedicó al fútbol. Ya vienen los bisabuelos, el abuelo, el papá, los hermanos, hasta las hermanas que van al fútbol. Y, bueno, se lo merece realmente, porque mucho compromiso, mucha responsabilidad. Algo que hoy en día a veces falta para poder llegar a la meta que uno se propone, ¿no? Y pensar que hace cuatro años estaba viendo el Mundial por televisión. La abuelo ahora fue titular, figura y hasta hizo un gol. Sí, realmente. Y, bueno, Boca lo dejó de ir así nomás. Le salió todo para atrás. Y, bueno, él siguió, y siguió luchando, y siguió jugando. Y, bueno, hizo todo bien, realmente. Bueno, Ale, viviendo un momento muy especial, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ansioso, esperando la llegada de la abuelo. Y, bueno, contento por la cantidad de gente que hay. ¿Cómo viviste el Mundial? Es el primer Mundial que lo sufro de otra manera. Creo que la presencia de Nahuel, sin duda que fue así. Y hizo que lo viviéramos de otra manera. Ni hablar cuando, bueno, tuve la posibilidad de hacer un gol. Y cuando él salió campeón del mundo, para nosotros, los embalseños, tuvo otro gustito. Claro, qué orgullo, ¿no? Salió de acá, de la liga, el primer jugador de la liga que jugó un Mundial y sale campeón. Y, como dijiste vos, hasta hace un gol, ¿no? Sí, es un orgullo muy grande. Ojalá tuviéramos miles de Nahuel en toda la liga. Y, bueno, nosotros hoy somos bendecidos de haber sido compañeros y tenerlo a él en nuestro club. Y haberlo visto de chiquitito. Y después, bueno, hoy ser embalseño, la verdad que es un orgullo muy grande.